Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 13 de julio. El presidente López Obrador pide a los gobernadores tener cuidado con los rebrotes de la pandemia. Rechazó tener diferencias profundas, subrayó, con ellos, con los gobernadores. El presidente aseguró hoy que la pandemia va perdiendo fuerza, por lo que ahora hay que buscar el equilibrio con la reactivación económica. Ojo, y esto no lleva dedicatoria, es al mundo. La Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia sigue avanzando en el mundo por errores de gobiernos y que la situación del COVID-19, de la pandemia, podría empeorar. Y ante el rebrote de casos, el gobernador de California acaba de decretar hace un momento el cierre de todo. Restaurantes, bares, museos, cines, centros de entretenimiento o familiar, todo lo cierra. México rebasó el domingo los 35.000 muertos y rosa los 300.000 contagios. La Ciudad de México sigue en semáforo naranja, pero 34 colonias pasan, a partir de pasado mañana miércoles, a color rojo. ¿Por qué? Por los altos índices de contagios. Más de 921.000 empleos perdidos en México en el primer semestre. Esos son informes oficiales del Seguro Social, el otro golpe de la pandemia. La Coparmex advierte que si el gobierno mantiene su política de no apoyar el empleo en las empresas, se podría perder hasta 1.800.000 puestos de trabajo. El presidente informó que esta semana irá de gira a estados muy calientes de violencia, Colima, Jalisco y Guanajuato, estados que concentran altísimos índices de violencia, de los mayores. Autorizó al secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo a ausentarse toda esta semana por motivos que nadie reveló. El presidente afirmó que de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General, en el caso de Emilio Lozoya hay involucrados hasta legisladores. Es de los videos que he hablado donde podría aparecer Emilio Lozoya entregando dinero a legisladores para votar en un sentido o en otro. Su arribo a México es inminente. Interjet de la familia alemana anuncia que recibió una inyección de capital de 150 millones de dólares de parte de un grupo de inversionistas encabezado nada menos que por Carlos Cabal Peniche, el ex banquero prófugo que fue detenido en su momento en Australia por quebrar dos bancos, Kremi y Banca Unión. Ahora es socio de la familia alemán. No me lo puedo creer. El jefe de la oficina de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Héctor Samuel Casillas Macedo, me dijo que ya es posible divorciarse en línea y en 10 días hábiles. Reconoció un aumento de violencia por este confinamiento, como por las relaciones familiares que se han deteriorado y que esto ha llevado a dicho a un incremento en la solicitud de divorcios que ahora se pueden resolver, insisto, en línea. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reaparece, anuncia que salió negativo a COVID y que se reincorporó a sus actividades después de haber dado positivo y haber estado aislado, confinado dos semanas. En este momento el dólar interventario se está cotizando en el mundo en 22.72 y en México se vende en 23 pesos con un centavo. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.